Hola, buenas Os vengo a traer unas mini compritas del Lidl Realmente hemos ido Todas, todas por el queso roncero Queso de vaca tierna Un kilo Y este estaba hoy de oferta a 4,49 Ya os digo que hemos comprado Dos ¿Por qué? Porque estos los gasto perfectamente para Poner aceite, comer Un bocadillo, unas tostadas De tomate con aceite Algo se ha abierto, no sé qué es Creo que es por la gata Creo que es el jamón cocido Jamón cocido extra Este ha costado 1,79 Mi gata en su línea ¿Cuál es la mortadela? Pues no sé qué ha sido, pero esto gotea Mortadela 85 céntimos Es muy poquito, ¿vale? He cogido, nada, 4 cositas El chorizo También de la marca Mercadellos Chorizo 89 céntimos Como se nota que es con panaje ¿Os habéis dado cuenta? A ver, es que he ido al Kiabi, ¿vale? He ido al Kiabi y el líder está al lado Con lo cual íbamos también Íbamos al Kiabi Que tenía un pedido que recoger Íbamos al SuperCore Porque quería comprar a la tergente Que esa compra la grabaré mañana Porque me he pasado de 50 euros Un montón Pensando que no llegaba Empezó a estar y me he liado Y me lo acaban trayendo a casa No juegues con eso De microinfarto nada Es que es un Exagerado Pero no Me he pasado bastante, bastante De 50 euros Y Los tranchetes estos Los quesitos Como los del caserío Vienen 24 Y estos cuestan 1,09 Realmente me he gastado Unos 14 14-15 euros en Lidl Por los dos quesitos Realmente es que es eso Iba por el queso tierno Y no he mirado nada más Estaba todo de vuelta al cole Pero como no vuelvo al cole Y la agenda ya me la compré en el campo Suficiente Ahora os vengo a traer el del El del Kiabi Que ese también sé que os gusta Aunque no es peligro Mucha cosa No lo sé Pero me acaban de tocar la silla Y me ha dado una impresión Que no veas Eso es de esos ruidos raros, ¿no? Sí Pues eso ha sido mi silla Y los gatos debajo Ha sido un plan de Que me caigo encima los gatos Y aquí la liamos parda No quiero pagar veterinario Gracias Jolín Que no está la cosa pa Pero bueno Sí, porque el vídeo De que ha pasado Ya lo habréis visto Así que nada Voy a ver si hago la compra del Kiabi Y así lo tengo todo fresco editado Y yo puedo Organizarme esta semana El tema del de Waze Seguros Y todo el rollo Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Cuidaos ¡Gracias!